Pasaron más de 15 años de la finalización del último capítulo que se emitió de Casados con Hijos. ¿Cómo se esperaba este gran regreso de la familia Argento? No es en la tele, pero sí es en el teatro. Ya está Luciana Bocleoli con nosotros. Lu, ¿cómo estás? Estuviste en el estreno. Hola, buenas noches. Sí, estuvimos en el estreno ayer, en la noche de jueves, ahí en el gran teatro Gran Rex. Así es, calle Corrientes. Claro, todo lo que estaban esperando, ¿no? Este gran debut de Casados con Hijos. 17 años, ya sé que está al aire aquí en la pantalla de Telefe y que todos disfrutábamos los Argento tan queridos. Finalmente ayer, después de tantos años, porque se tuvieron que postergar por supuesto por la pandemia, porque en principio estaba previsto el estreno en 2020, después por la pandemia se tuvo que posponer y ahora recién en 2023 tuvo su gran debut, bueno, por supuesto con todo el elenco de lujo, Franchella, Florencia Peña, los hermanos Lopilato y se sumó Jorgelina Aruzzi y Marcelo Bebelis, que también ya estaba. Así que si te parece, Fla, compartimos las imágenes de lo que fue el gran debut allí en Calle Corrientes. Dale, Casados con Hijos, pero esta vez sobre las tablas. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Muchacho! ¡Ahora soy campeón mundial! ¡Muchacho! Hermosa mañana, ¿verdad? Bueno, Lugo, obviamente con ovación, tanto se espera el regreso de Casados con Hijos, ¿no? Claro, bueno, fue un debut espectacular, te imaginarás, eran filas y te digo que más de una cuadra de fila de la gente esperando para entrar, súper emocionados, pudimos hablar con la gente, bueno, ayer que hicimos el vivo, estaban súper emocionados, ¿no? Con mucha expectativa. ¿Cómo iba a ser el pase de la tele al teatro, no? Claro, ¿cómo iba a ser el guión? Porque también recordemos que la historia, digamos, se centra 17 años después del debut, entonces muchas cosas cambiaron, los chistes cambiaron, el tipo de humor también cambió, entonces la gente estaba con mucha expectativa de cómo iba a ser este nuevo guión, esta nueva historia, ¿no? Con los personajes ahí, conocerlos en vivo, ¿no? El nuevo personaje, la nueva novia de Dardo, por ejemplo, también, que se incorpora a la historia. Bueno, pero hay decenas, decenas de funciones que están a la venta, realmente, y Casados con Hijos decían hacer temporada en Buenos Aires, no en la costa, ¿no? Así es, así es. Van a estar en principio durante todo enero y todo febrero, y para ponerle cifras al fenómeno Fly, imaginate que tenían 60.000 entradas vendidas antes del debut, o sea que imaginate que ya es un éxito. Ya es un exitazo. Y, bueno, las entradas se pueden adquirir a través de Ticket Tech, o directamente en la puerta del teatro, para los que estén ahí cerquita, y bueno, durante todo enero y todo febrero. Bueno, quedan todavía, se vendieron 60.000, pero quedan porque son, no sé, yo no me acuerdo, pero son más de 30 funciones, o el doble, inclusive, son muchas funciones, con lo cual, hay noches creo que hacen hasta tres funciones seguidas. Terrible. Terrible, sí, así que van a quedar flaquitas, diría Susana. Pero, digo, mucho trabajo, mucho ensayo, lo de Luisana Lopilato, ¿no?, que ensayaba por Zoom porque no estaba en el país, y tuvieron que hacer todo un gran maneje, ¿no?, para poder llevar esta apuesta. Bueno, el que habló es el gran protagonista, son todos protagonistas, pero Pepe... Pepe Argento es, este, inigualable, es Pepe, que Pepe hace poquito decía, Pepe sigue siendo el mismo, o sea, él no cambió, no evolucionó, barzaron los años y sigue siendo el mismo, así que estuvo hablando con Telefe Noticias y contando un poco cómo es su personaje y el gran regreso al Teatro de Casados con Hijos. Fue hermoso, con mucha emoción, y también vi esa misma emoción en la gente, ¿no?, fue después de 17 años y con tantas idas y vueltas y con tantas postergaciones, que desde junio del 2020 hasta enero del 2023 nunca se pudo plasmar y el lograr llevarlo a cabo fue notable, fue divino, como dijiste recién vos, un risas permanente, griterío, fue como una cancha de fútbol. Contanos un poquito con qué Pepe Argento nos vamos a encontrar, ¿no?, después de tanto tiempo. Y él es así, él no va a cambiar nada, él tiene ese temperamento enojado con el mundo, con la familia, con los hijos que tiene, con la mujer, con su zapatería. La obra va de un palo al otro, tiene muchas cosas, mucho contenido, no quiero expoliar, sé que lo que viene pasando desde la diversión, sé lo que generó en el público en el día de ayer y siempre mantuvo una vigencia absoluta en cuanto a su audiencia, de modo que nosotros conocemos qué es lo que les gusta a ellos y eso es lo que les dimos y eso es lo que van a encontrar. Así que nada, los esperamos a todos, mucha gente me pregunta, y aprovecho este espacio para comunicarles, ya no hay más entradas, no hay más, por supuesto que hay. ¿A agregaron muerto? Este, hasta fin de febrero, de modo que entradas hay y por eso me gustaba transmitirlo para, porque generalmente daba esa desazón de no hay más, ¿no? Y yo, sí, pero bueno, hay que comunicarlo y esto lo estoy haciendo en este momento. Bueno, Lujo, es muy importante lo que dice Franchella aquí en lo último, ¿no? Tal cual, que quedan entradas disponibles a través de Ticket Tech, como contamos, o en el teatro personalmente, una opción espectacular para los rosarinos, que se quieran ir un fin de semana o un día de semana, porque recordemos que están todos los días de funciones, todos los días de semana incluso, así que una hermosa opción de ver casados con hijos en el teatro para los rosarinos, para divertirse, para reírse, ¿no? Que no se hace falta tanto. Gracias, Lu. Gracias, Fla. Hasta luego.